Y la mirada se nos incendia y se disfraza de muy discreta. Las piernas tiemblan, el pulso salta y las palabras se nos alteran. La mano indaga y curiosea cómo se encuentra la primavera. El sueño ruge, tiernos fantasmas que nos envuelven en terzas sábanas. Los labios buscan el tierno roce de dulces vinos en suaves nombres. Se nos despierta la llamada en agridulces noches sin flamar. Y su recuerdo se va inundando entre las almohadas que daba el llanto. Cuestión de amor y algo de rumor, cuestión de amor y algo de temor. Cuestión de amor es esta cuestión. Cuestión de amor y algo de calor, cuestión de amor y algo de terror. Cuestión de amor es esta cuestión. Horas perdidas, tardes banales, paseos inútiles en tontas calles. Pastel de queso, cafés sedados, oscuros cines, acaso teatro. Anchas esperas, retardo y risas, burdas protestas, eres mi vida. Cantan los ángeles o el diablo en ira mueres de pena o de alegría. Cuestión de amor y algo de rumor, cuestión de amor y algo de furor. Cuestión de amor es esta cuestión. Cuestión de amor y algo de rencor, cuestión de amor y algo de dolor. Cuestión de amor es esta cuestión. Y en una noche se te derrumba. Y en la mañana acabas su tumba. El día se alarga, que tarde inunda. Celos del viento, fe, murimunda. Resentimientos, huelga en el alma, nunca es hipócritas. Y alguna lágrima, delirio en mente, siglas de un día. Hay otra esquina. La vida es, es la cuestión de amor o amor. Ay, 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 ay. La vida es, es la cuestión de amor o amor. Ay, 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 ay. Cuestión de amor, cuestión de amor, cuestión de amor es esta cuestión.